Esta semana en ActualidadMotor.com probamos el nuevo Mini Cooper S. Quiero remarcarlo de nuevo porque realmente cuesta diferenciarlo a simple vista. Eso es precisamente lo que los diseñadores de Mini han querido lograr. Que la gente reconozca este icono, sea el Mini que sea. Es un Mini y punto. Realmente se trata de un coche bastante renovado, aunque por fuera no lo parezca. Quiero ver cómo es el plan de hacer la misma forma de hacersevenidos. Bueno, tenemos una buena 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 O un nuevo Diaz de los Pases. Es muy sincero, pero ¿no? Cuando se trata de un proyecto, con el cuadro de la misma forma de detención, se pone en función de la misma forma para luego, con la misma forma y la misma forma de hacersevenidos. Chau! El interior del Mini ha mejorado bastante en esta generación, curiosamente para un coche de este tipo y tamaño no hay ni un solo milímetro de chapa a la vista desde el interior, lo cual es una buena noticia. También los materiales son de buena factura, está bien ensamblado, hay algún que otro ruidillo pero es normal porque el chasis es muy rígido y claro, eso se tiene que resentir. También otra cosa que ha mejorado mucho son los asientos. Para mi gusto son casi perfectos, solo les voy a sacar una pega y es que no tienen regulación lumbar. Tampoco tienen reglajes eléctricos ni nada de eso, pero me da igual. Por lo demás están muy bien, son duros, sujetan muy bien el cuerpo y no se hacen cansados a lo largo de los kilómetros. Algunos de mis compañeros de otras webs dicen que son demasiado estrechos y que presionan las piernas o incluso la espalda. A mi no me lo parece, mi peso casi 90 kilos mido un 80, pero bueno, supongo que será cuestión de gustos. Para mi son casi perfectos. El motor tiene un funcionamiento muy bueno. Tiene unos buenos bajos, unos buenos medios y una estirada muy lineal. No es el típico turbo que te pega un patadón, pero su funcionamiento te hace disfrutar. En este caso va unido a un cambio automático de 6 velocidades que funciona muy bien aunque tiene una pega. Tiene cierta tendencia a pensar por sí mismo cuando está en posición manual. Y eso para mi gusto es algo que no se puede permitir. Si quieres que sea manual, es manual. Punto. Cuando está en modo Sport, al cambiar de marcha a tope, nos obsequia con un tremendo tirón que nos hace recordar a coches mucho más gordos de mucho más potencia. Por supuesto, cuando vamos normal o en modo green, modo normal por ciudad o simplemente aceleramos con suavidad, el cambio no tiene nada que ver. Es mucho más tranquilo y las transiciones entre marchas son muy normales. También en las reducciones en modo Sport, el sonido del escape nos deleita con algunos petardeos pa 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 pa, que es algo que se agradece muchísimo en este tipo de coches. La suspensión, que era dura, seca e insufrible en ciudad, sobre todo gracias a nuestros maravillosos guardas tumbados, se convierte en una delicia la hora de ir por estas carreteras de curvas, donde el coche no balancea nada, se inscribe con precisión, permite una buena motricidad en la zona de las curvas, es una gozada. Y eso que ahora están cayendo cuatro gotas, el suelo se ha puesto un poco resbaladísimo, pero aún así el Mini dinámicamente es todo lo que un coche de esta categoría debería ser. En opción hay una suspensión electrónica adaptativa que no he tenido oportunidad de probar. El único motivo por el que la cogería sería por poder hacer la suspensión ligeramente más blanda, porque de dureza, señores, va más que servido. La dirección es muy precisa, directa, no tiene mucho recorrido entre topes y además informa muy bien de la adherencia disponible debajo de las ruedas, lo cual es fundamental para poder ir rápido y a gusto con este coche. Los límites de adherencia están en general muy altos, altísimos, más de lo que la mayoría de los conductores normales estarían dispuestos a explorar. Cuando derrapa, el coche se siente un poco pesado y eso que solo son 1200 kilos de peso. Otra de las cosas que me gusta de este coche es el funcionamiento de su control de estabilidad. Tiene dos modos, pero incluso en el normal yo creo que es directamente el mejor control de estabilidad que he probado nunca. No corta el coche bruscamente para nada. Te deja disfrutar, te deja acelerar, te deja patinar un poco. Sabes que está ahí porque lo notas, pero uno de estos coches que dices vaya, aguenta entrar. Los frenos y ser de dimensiones espectaculares y eso que el coche tampoco es que sea muy, muy ligero, cumple muy bien su cometido. No se viene abajo la potencia de frenado en ningún momento y eso que a diferencia de el motor electrónico también se hace trabajar en exceso. En el Mini se pueden seleccionar tres modos de conducción diferentes que son realmente diferentes entre sí. Sport, normal y Green. Del Sport al medio hay mucha diferencia. El coche cambia radicalmente. La respuesta al acelerador, el tacto del cambio e incluso el sonido. Y en el Green tanto de lo mismo. Suavidad máxima, bajo consumo de carburante, todo va como la seda. No como en otros coches, que es que aunque tengan modos diferentes de conducción, son todos iguales. Ya sea Sport, City, pero aquí no, aquí no son muy marcados. Lo que no entiendo es porque es un extra que hay que pagar aparte. Vamos a ver, yo creo que es algo que tiene que venir de serie con el coche. El lugar donde el anterior Mini tenía el velocímetro, ahora tengo este curioso instrumento central en el que Mini ha colocado un montón de informaciones y luces de colores para hacerlo muy bonito. que bueno, ahora a quién le guste y a quién no. Realmente útil no es, pero bueno, subes el volumen, le bajas y te acompañas. Cambias el modo de conducción, se pone otro color, aceleras, te siguen el ritmo las revoluciones. Bueno, hace cosas raras y está ahí. Aunque por suerte, por supuesto, se puede desconectar. Desde luego, BMW sabe cómo sacar partido de cada gota de carburante. En un oso normal, el Cooper S te puede gastar unos 8 litros por ahí. En este trayecto, que ha sido todo menos suave, ha gastado de media 10,5. El pico máximo de consumo es unos 15 litros, yendo ya a tope en carretera de montaña. Y hasta aquí llega la prueba del renovado Cooper S. No te pierdas todos los detalles y la galería fotográfica en actualidadmodor.com ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.